En este nuevo Minube Trip se aventuran a descubrir Torremolinos, un destino legendario del turismo internacional de los años 50, donde descubrieron una ciudad marinera y moderna que todavía conserva ese encanto andaluz del antiguo pueblo de pescadores y molineros que un día fue. Y de esa importancia molinera es reflejo la Torre Almenar Andalusí, conocida como Torre de los Molinos, y más tarde, Torre de Pimentel. Una de las cosas más peculiares que descubrieron fue la cultura del agua y la formación geológica sobre la que se asienta el municipio. Se trata del cavertino. Los manantiales de Torremolinos son el hilo conductor de la historia de este municipio. El topónimo empleado a lo largo de la Edad Moderna, Torremolina o Torremolinos, es la prueba de un dato muy relevante de la historia del municipio. La torre protege a los molinos. Y en lo que se refiere a su relación con Málaga, es entonces cuando empieza a cambiar el paisaje y el modelo de actividad económica. Llega el turismo y con él la arquitectura del relax, un estilo arquitectónico de Málaga y la Costa del Sol que los viajeros pudieron ver en edificios como el Bazar Aladino. O el Hotel Pez Espada, un emblema del despliegue turístico de la Costa del Sol entre 1953 y 1965. Inaugurado el 31 de mayo de 1959, ha contado desde sus inicios con inustres clientes, como Humberto II de Italia, el rey Faisal, Sofía Loren o Marlon Brambol. En los años 20-30, algunas familias eligieron Torremolinos como el emplazamiento ideal para fijar su segunda residencia, entre las que destaca la casa de la familia Navajas. Torremolinos es un claro exponente de un estilo arquitectónico muy característico de España, el Neo Mudéjar. Aprovechando su reciente restauración en 2014, los viajeros del Minube Trip visitaron este atractivo cultural de visita obligada para todos. Torremolinos se encuentra en plena transformación de manos de la cultura y la regeneración del centro, por lo que asistimos al renacimiento de un icono. Gracias por ver el video.